A continuación presentamos Programa El Debate Una entretenida conversación junto a interesantes invitados Entrevistas, actualidad, cultura y los temas que usted quiere conocer El programa diferente que muestra la más amplia variedad de temas y personajes Con ustedes, su conductor, Roberto del Campo Valdés Gracias por estar cada semana en la sintonía de Programa El Debate Desde Chile para el Mundo, gracias a nuestra señal www.programaeldebate.cl Y a través de la retransmisión de Radio Fénix Chile El sonido vital, cada sábados y domingos a las 16 horas Hoy tenemos un gran invitado Lo conocimos con su magistral, la actuación del Claudio en la serie El Reemplazante Y en esta edición nos viene a contar acerca de su nuevo trabajo en la serie Sitiados Junto a nosotros, Gastón Salgado Bienvenido Gastón a otra edición de Programa El Debate Hola Roberto, ¿cómo estás? Gusto de verte Hola Roberto, ¿cómo estáis? Gusto de verte nuevamente después de harto año Sí, aproximadamente unos dos años que estuviste en el programa Porque tal como te decía, te conocimos en esa magistral interpretación del Claudio Y ahí en El Reemplazante Y la verdad es que, si bien es cierto que la gente muchas veces piensa que los actores Porque no están en televisión, como que no están haciendo nada La verdad es que tú en este tiempo has hecho bastantes grabaciones Has estado en diferentes proyectos y sobre todo has estado haciendo mucho teatro ¿Ese es muy distinto para ti el formato televisivo al formato de las tablas, se podría decir? Sí, curiosamente uno, claro, uno se aleja un poco de la pantalla y cree que la gente Uno no está haciendo nada, se dedicó a otra cosa, pero... No, la gente cree que tú estás haciendo mermelada en la casa, claro Claro, pero igual los proyectos televisivos son pocos, uno no puede estar todo el año haciendo televisión O sea, por lo menos como yo veo los proyectos televisivos, las series Son proyectos intensos que requieren un tiempo de trabajo Entonces no hay que llegar y hacer un personaje, por lo menos como yo veo la actuación Hay un trabajo, un trabajo de preparación Y claro, claro, he estado haciendo teatro, he estado haciendo cine Y sí, el teatro es un formato totalmente distinto O sea, se comete un error, yo creo, cuando a uno le piden A lo mismo, o sea, cuando uno se trabaja en audiovisual, un actor de teatro Y le dicen a lo mismo que hace en teatro, pero más chico Y es totalmente distinto, es un formato Se ocupa en otra herramienta, es otro lenguaje prácticamente Y además que en el teatro tú tienes esa interacción inmediata con el público Me imagino, digamos, yo no soy actor, pero me imagino que cuando tú realizas la grabación de una película De una serie, de una teleserie, por ejemplo Tú tienes frente a ti a las cámaras, tienes frente a ti al equipo de producción Pero no tienes al público, al frente Claro, el teatro lo bonito que tiene eso es que uno vive en el fondo de la escena Y vivencia lo que pasa ahí Y el teatro se completa cuando uno lo muestra con la gente Y cómo recibe la obra del espectador Yo acabo de estrenar una obra ahora, La muerte de la imaginación Y es comedia Y nosotros la obra la tuvimos lista como un mes antes del estreno Y hacíamos pasadas, pero Sentíamos que obviamente faltaba algo porque faltaba el público Y estrenamos y la obra funcionó y el humor funciona Entonces se completa Y es un lenguaje muy distinto que tiene sus cosas buenas Y tiene sus cosas malas también Que el teatro va poca gente a verlo Es sacrificado, muchas horas de ensayo Hay mucho de emprendimiento en el teatro Claro, mucho de emprendimiento Siempre el teatro es una apuesta Es una apuesta, por eso en el fondo los que hacen teatro Y los que se dedican a la actuación es porque les gusta realmente No hay un objetivo monetario ni hacerse millonario Obviamente, sino que es un objetivo artístico Encontrar una historia, crear personajes Crear discusión, reflexionar Por eso se hace teatro Hacer cultura en definitiva Hacer cultura, claro Llevar temas que quizá la gente Mostrar los temas que quizá están, no sé Ahora en boca de todo Mostrarlos desde otro punto de vista Y conocer las distintas aristas Que pueden tener un mismo conflicto Porque el teatro siempre Salvo los clásicos De la literatura Y del teatro mundial Pero el teatro en Chile siempre ha tenido Esa connotación social El teatro en Chile es social Sí, absolutamente Y más con la gente Siempre, siempre, siempre Desde Y las generaciones nuevas también Se hacen cargo de ese Se hacen cargo de esos conflictos sociales Y también llevarlos desde un lugar Que sea un espectáculo Que no solamente Se muestra un tema Y se hable del tema Pero el teatro para mí Es entretenimiento igual Sí tiene discusión Sí tiene reflexión Sí tiene un punto de vista Sí tiene una discusión Pero también tiene que entretener Si no, no tiene ningún sentido Si la gente va a ver Uno cuando hace teatro No pretende cambiar el mundo Absurdo pensar eso Puede generar una discusión Una reflexión Pero sí con el entretenimiento De la hora De partida tiene que ser entretenida Si no, la gente se aburre No engancha Entonces Yo siento que Que por lo menos Las horas que yo trato de estar Es porque me mueven Interiormente Y porque Siento que son buenos espectáculos La gente se puede entretener Porque hay un fuerte desarrollo De personajes Claro Hay un trabajo de personajes De historia De lenguaje Que el teatro igual Funciona en otros lenguajes Como dije Como el cine Entonces Son otras las capas Que se pueden trabajar Pero es un trabajo muy bonito Y Muy sacrificado Pero Muy enriquecedor Y uno aprende En todas las horas Que uno está Y los distintos Porque también uno trabaja Con distintos actores Distintos directores Entonces Distintos textos Distintos dramaturgos Entonces De todo uno saca Un aprendizaje Porque claramente Después de hacer Una obra Cualquier trabajo Uno crece Como artista Como persona Entonces Es algo muy especial El teatro Gastón Como lo mencionaba En la presentación Te conocimos Masivamente Con el personaje Del Claudio En la serie El reemplazante Pero tú venías Trabajando de mucho antes Tu vida artística No parte Con este personaje Pero sin duda Que este personaje Te dio Te dio Popularidad Y te dio Una vitrina Mediática Que hasta ese momento No habías tenido ¿Te cambió Mucho la vida Después de De este personaje? No sé si tanto No creo que me ha cambiado Tanto la vida El viaje igual Fue de paulatino No fue un cambio radical Como que yo hice El reemplazante Y como que Me llovieron Todas las ofertas De televisión Y todos querían Trabajar conmigo O de cine Pero la gente Te reconoció En la calle Claro Pero las series Igual son un público Más chiquitito Que una teleserie O algo más masivo Entonces Había El reemplazante La siguió mucha gente Y la gente Que lo siguió Obviamente Se encariñó Con mi personaje Y me felicitaban Y de muchos seguidores Es que era muy entretenido Sí Tenía un lugar Muy No se había visto Ese lugar Yo creo que El Claudio Era el malo Más querible Que había Porque era tan gracioso El Claudio Tenía salidas Tan buenas Con su compadre El Hunter Sí Que era humano Era un humano Era un loco Un joven Que por necesidades Tuvo que Tomar el camino Que tomó Pero eso no significa Que sea una mala persona Por la necesidad Y es un sobreviviente Como yo siempre dije En nuestra entrevista El Claudio era un sobreviviente Yo igual Yo nací en una población Yo sé lo que es Venir de un lugar abajo Cuando uno no tiene Cuando tenés pocas posibilidades De surgir De estudiar De trabajar De salir a la esquina Y hay Muchos amigos Que se están drogando Los otros que están tomando Y se ve mucho El microtráfico Entonces Un lugar que 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 yo igual Quería mostrar Un lugar humano O sea No solamente el estereotipo Del narco Del malo Sino que También hay humanidad Y hay dolor Hay carencia Entonces yo siento Que ese personaje Se logró Pero ese personaje Definitivamente Logró enganchar Con el sentido De la gente Claro Y de hecho Se te reconoció Como un gran actor Producto de ese personaje Pero también En un momento Te tuviste que hacer cargo De críticas Bastante duras Con respecto a eso Como por ejemplo Que gracias al Claudio Se había Entre comillas Humanizado La delincuencia ¿Cómo ¿Cómo viviste Esos momentos Cuando muchas veces Se te apuntaba De que en definitiva Tu personaje Lo que hacía Era ser más simpático A los delincuentes? No, es que yo Siempre Desde donde abordo Los personajes Más allá De un discurso político De un punto de vista Como crítico En relación a Un prejuicio Yo siento que uno Tiene que abordarlo Desde la humanidad Siempre Y abordar Un personaje Desde la humanidad Significa que uno Tiene que ver Toda la arista Y no juzgarlo Y tratar de encontrar Por qué el personaje Llegó a su lugar Por qué muestra Lo que muestra Entonces Yo trato de Abstraerme un poquito Del discurso político Y de que no Es que También me abstraigo De qué puede generar Este personaje Si no Creo que mi trabajo Como actor O como artista Que aunque me da Un poco pudor Decir que soy artista Pero ese Es como mostrar Todo la arista Y generar una discusión Mostrando a un malo Que también es bueno Que también tiene necesidades Y que es algo súper real Yo siento que Que eso le faltan Los personajes En el No sé En las teleseries O las historias Que se cuentan Que se muestran Desde un solo lugar Y por eso se llama Prejuicio Por eso el chileno Es súper prejuicioso Porque Porque uno ve arquetipos Y la televisión Lamentablemente Eso es un modelo Y uno ve arquetipos Y muestran al flight Claro Porque de hecho Para quienes no estamos Insertos en el mundo De la actuación A veces Para muchos de nosotros Actuar es un poco Repetir un texto Que era lo que hacíamos En el colegio Digamos Pero obviamente La actuación Tiene un montón De aristas Como tú lo dices Pero el hecho El hecho de tener Que entablar Justamente Este diálogo De meterse en la piel De estos personajes Y de justamente Mostrarlos Desde diferentes aristas Hace también De que los personajes Sean más creíbles A la gente Porque hemos visto Muchas veces En las teleseries Y en algunas series Claro Personajes que son Muy entretenidos Muy simpáticos Pero son tan caricaturescos Que muchas veces Son poco creíbles Claro Igual hay que hacer Una distinción Entre los distintos formatos Porque para hacer Una teleserie Es muy poco el tiempo Yo nunca he hecho teleseries Pero tengo amigos Que hacen teleseries Y es muy poco el tiempo También De desarrollar un personaje De darle profundidad A una escena Porque se graban 26 escenas diarias En relación Que a una serie Uno graba 6 escenas Con suerte Entonces Obviamente Hay un proceso creativo Que es de mucho más tiempo Y depende De donde uno Aborde la actuación Para mí la actuación Es verdad O sea Es crear un ser humano Desde obviamente Uno no puede crear Un ser humano Porque uno siempre Es uno mismo Sino que tratar De encontrar un comportamiento Que sea real Que uno lo vea Que uno se identifique Y para eso Tiene que ver realidad Y para eso Hay que mostrar Los dos puntos de vista Nadie es tan malo Ni nadie es tan bueno Entonces Ahí se provoca La contradicción En el personaje Y por eso Se ven humanos Porque un ser humano Es contradictorio Usted es contradictorio Y yo soy contradictorio Hay veces Que uno hace cosas Que no tiene que hacer Pero las hace igual Por necesidad O por ego Entonces uno está lleno De esas contradicciones Y yo encontré Que esa es la esencia De los personajes En el fondo Mostrar esos lugares Y crear reflexiones A partir de esa Dialéctica Que se generan Estos dos aristas Que se muestran O sea Estras dos Pero son muchas más No y eso Y eso es lo que hace Justamente Que el trabajo De los actores Sea realmente un trabajo Porque tal como te lo decía O sea No es memorizar un texto Es en definitiva Hacer una representación De la realidad En base En base también A las características Que tiene cada ser humano Porque en definitiva El Claudio Y todos los personajes Que tú han hecho Son personajes Que tienen tu voz Que tienen tu estereotipo físico Claro Absolutamente Y de eso No te puedes abstraer No, o sea Uno puede Uno Lo ideal Para mí El ideal de actores Que yo un poco Siento que Por ejemplo Con el personaje Existido Con Newell Que yo incursionando Un poco en esa búsqueda De subir de peso Bajar de peso Cambiar de look Radicalmente Siento que finalmente Es como yo veo Mis referentes Son Robert De Niro Al Pacino Javier Bardem Que son actores Que se transforman Que son verdaderos Camaleones Que se transforman En sus personajes Que hay estudios Yo igual Pasé en Newell Estuve encerrado Como tres meses Aquí Investigando Y veía películas Y tratando de meterme En el personaje Entonces yo me lo tomo En serio Porque para mí Es súper importante Para mí Se crea un ser humano Exactamente Se crea un ser humano No es llegar y tirar texto Y aprender unas líneas No, es crear una humanidad Claro, porque cuando nosotros Vemos justamente Tus actuaciones Olvidamos que Gastón Salgado Está detrás Está detrás del personaje Claro Pero justamente Eso es lo que queremos saber Queremos conocer La trastienda De todo lo que es esta serie Que ha causado Un tremendo impacto Porque Lo primero Lo primero Que nos llamó La atención De esta serie Es que es una coproducción Del Consejo Nacional De Televisión Y además de Fox Internacional Lo cual Y TVN Si la información Que tengo es correcta Y la verdad Es que Es una Es una gran producción Una producción Digna de Hollywood Y Que hemos Empezado a ver Estas Estas coproducciones Que habíamos visto Coproducciones De HBO Pero en estos momentos Tenemos esta Esta coproducción Que es Sitiados Y que Y que en estos momentos Estamos comenzando A ver por las pantallas De TVN Porque esta Esta serie Ya se Ya se estrenó Y ya se han presentado Tres a cuatro capítulos Si Si no me equivoco En el canal Fox No, en el Fox Ya terminó El domingo pasado Ajá Terminó en ocho capítulos Y ya Ya terminaron Se dio la serie completa Si Ha sido un gran proceso O sea Primero que todo Esto partió como una idea Una idea original De Carmen Gloria Que la actual Directora de TVN Que ellos postularon Esto partió como Partió Por una serie Que grabó La Carmen Como que hizo Su idea original Y la dirigió Nico Acuña Que fue algo Habrán hecho Que eran distintos episodios De la historia de Chile Que se recreaban un poco Y lo animaba al Pancho Melo Con un historiador Entonces ahí se mostró El sitio de Villarrica Y la Carmen Quedó encantada Con este momento Con ese suceso histórico Y quisieron llevarlo A profundizar en esa historia Y estuvieron cuatro años Postulando los fondos Hasta que se ganaron El CNTV Que fue hace como Tres años atrás Y claro Y se contactó Un acuerdo Con Fox Con la cadena Y emprendieron Junto este gran desafío Y claro Tu viste los primeros Tres capítulos Y uno ve Que es una serie internacional Y que lo bonito Es que está hecho Con pura gente chilena Lo que más agrada Justamente Es ver Unas imágenes Técnicamente muy depuradas Unos trabajos de cámara Que son fabulosos Pero lo mejor de esto Es ver Paisajes que podemos reconocer Y además A los actores Que constantemente vemos Pero ¿Cómo fue para ti Este desafío? Porque Ustedes están acostumbrados Obviamente A trabajar Entre comillas Con el producto nacional Pero ¿Cómo es el rigor De trabajar Con una empresa Como Fox? Sí Yo no sentí tanto La mano de Fox Porque insisto La producción Si bien Es una coproducción Con Fox Todo el equipo técnico Es chileno El director es chileno La Connie Que es la creadora Del vestuario chilena El Pato Que hizo la escenografía Es chileno Los que montaron Son chilenos Entonces Es una producción chilena Tiene actores extranjeros Como el Parra El Andrés Parra La Marimar La Macarena Chaga Y que obviamente Suman al proyecto Pero Pero es un proyecto Netamente nacional Yo lo veo así Tuvo una difusión internacional Porque claro Estaba la cadena Fox Pero fue un gran desafío Fue un gran desafío Y además por el enganche Que se produce Con los 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 extranjeros Que son un amor Que son gente muy talentosa Muy cariñosa Para mí fue un gran desafío Como ver Enfrentar No sé Pensar en el hecho De actuar con el Andrés Parra Que uno lo veía En su En la serie Que causó Que aquí le fue muy bien El patrón del mal Actuar con el Benja Vicuña Que para uno No sé Los ve cuando chicos En la tele Y son referentes De alguna u otra manera Hay gente que le va bien Que actúa bien Y también estar Estar muy concentrado Y estar muy Con la energía A mil Porque también hay miedo También hay miedo Si uno puede bastar A la altura De estos actores Porque también hay Mucha responsabilidad En lo que uno hace Interpretar un mapuche También ¿Cómo se aborda un mapuche Para quienes No están interiorizados Muchas veces En lo que es la producción De este tipo de series Normalmente Las teleseries Como nosotros Las conocemos Mayoritariamente Se graban En estudios De grabación Que se trabaja Con Se hace todo un trabajo De escenografía Que se monta Que se desmonta Pero en general Las tomas En exteriores Son muy contadas En el caso De las teleseries En el caso De sitiados Prácticamente Toda la acción Transcurre En exteriores ¿Qué tan complejo Se hace eso? Si nosotros Nos fuimos Un mes Alrededor de un mes Al sur de Chile Nos fuimos A Pucón Villarrica Curarewe Y fue Un gran Gran desafío Mucho frío Un momento Que grabamos Con lluvia Nevando En la precordillera Pero también Con la sensación De que uno Tenía que Sumergirse En esos lugares Porque son Finalmente Todo lo que pasó Pasó ahí En esos lugares Entonces Hay un Hay un respeto También por la naturaleza Y Y Esos lugares Mágicos Mágicos Uno está ahí En esos lugares Yo me acuerdo De una escena Que grabamos En la cascada Que es como una cueva Y un lugar Que tiene una energía Muy bonita Que hay una Hay una historia Entonces uno Nutre obviamente Sus personajes De De eso De esa naturaleza Y más cuando uno Interpreta a un mapuche Que finalmente Eso es lo más importante Para ellos Su tierra Es más fácil Conectarse con el personaje Absolutamente Absolutamente Pero tal como tú Lo señalas Gastón En un estudio Normalmente Hay todo un equipo técnico Que controla Desde las luces Todos los enfoques Y todo es controlado Todo está en un ambiente Controlado Pero en exteriores Siempre hay que lidiar Con elementos Que están absolutamente Al azar Que definitivamente Nadie controla O sea Que de repente Por ejemplo Se me imagina Puedes estar actuando Y se te para Una mosca en la nariz Y eso te puede Desconcentrar ¿Cómo se tiene que lidiar Con todo eso? No, uno tiene que estar Muy concentrado No solamente el actor Sino que todo El equipo técnico El director El camarógrafo La gente del vestuario Porque sí Uno está Está trabajando Bajo presión Por el tiempo Porque uno no domina La naturaleza Y en cualquier momento Y más en esos lugares Que son climas Igual Son climas Donde llueve De repente Donde hace mucho frío Entonces Pero Donde el crimen Es impredecible No, impredecible Absolutamente Y Pero fue una muy bonita experiencia Igual nosotros grabamos Un mes ahí Y después grabamos En Cerrillo Donde construyeron Un fuerte El fuerte que se ve Está aquí En unos estudios Que se llaman Suricato Que llega en Cerrillo En el ex aeropuerto Ahí se grabó El 70% de la serie Todos los interiores Que un fuerte Construyeron un pueblo Un trabajo De escenografía increíble Construyeron una iglesia Construyeron una empalizada Entonces Claramente El trabajo del actor Se hace mucho más fácil Cuando uno Se siente Siente Está ahí En el contexto Sentís que está En el 1500 Y tanto O sea Y con el vestuario Y el maquillaje Entonces El trabajo Que uno tiene que hacer Si bien es importante Pero es estar Nomás Estar Y ser perceptivo A que todo el equipo Está construyendo Y suma La interpretación Que uno puede hacer También Claro Pero me imagino Que debe ser complejo Porque Aparte Que tienes que lidiar Con la actuación Que ya es un tema En sí O sea Concentrarse Mantenerse concentrado En un personaje Ya es un tema en sí Además Que tienes que estar Lidiando con Todo lo que Las instrucciones De los sonidistas Los iluminadores Los camarógrafos Y de repente Todos estos factores Externos De realmente ser Un tema Gastón Tu personaje En la serie Es Nehuen ¿Qué nos puedes decir De tu personaje? ¿Cómo es Nehuen Dentro de la serie? ¿Cuál es el papel Que juega? Bueno Claro Yo interpreto A un mapuche Que es Nehuen Nehuen Un joven mapuche Que Que se enamora De Rocío Que es la hija Del maestre De este fuerte Villarrica ¿Es un mapuche O es un guilliche? No Es un mapuche Es un mapuche Sí Es un mapuche Porque en la serie De hecho Se mencionan Justamente A los guilliche Claro Sí Tampoco se hace Tanta distinción Entre son guilliche Son purenes Se mencionan Cierto Finalmente Claro Hay distintos mapuches Porque se dividen Por zona Digamos Territorial Pero Finalmente La serie Muestra a los mapuches Como un todo Si bien hay ciertos Ativos De No hay tantas diferencias Entre el guilliche El mapuche Los purenes Que también se muestran Entonces Bueno Nehuen Es un joven Que se enamora De un amor prohibido Que el rocío Que es la hija Del maestre El maestre del fuerte Nehuen Cree Un poco En esta En esta relación Cree En esta Supuesta paz Que llevan Estos dos pueblos Cree Un poco En la diplomacia Es conciliador Cree Que estas dos culturas Se pueden unir Pero Claro Él tiene que Justo La historia Se centra En un hecho Histórico Que es uno De los últimos Alzamientos Mapuche Que terminó El desastre Curalá Para los españoles Y la victoria De Curalá Para los mapuches Donde hay un Alzamiento Mapuche Y vienen derrotando Derrocando Todas las ciudades Del sur Del Bío Bío Hacia el norte En ese contexto Neuén Tiene que asumir Un rol Que Que él No estaba preparado Para asumir Tiene que asumir Entre O elegir a su amada O elegir Defender a su pueblo Entonces un personaje Que es joven Que tiene mucha inseguridad Que tiene mucho miedo Y que Que tiene que viajar Por esa Por esa toma De decisiones Y Obviamente Como todo joven Comete errores Y Y también Eso es lo bonito El personaje Que se muestra En esos lugares Se muestra Un mapuche Que es pacífico Que no es un guerrero Que quiere Cree en la paz Que cree en la otra persona Que subestima también Al español Entonces Muy interesante Ese lugar Que se muestra Porque de hecho Neuén Es 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 un personaje Que pudiéramos Decir Que rompe Con el estereotipo Que normalmente Se nos presenta El mapuche En los libros de historia Este mapuche Guerrero Este Este mapuche Indomable Todo Sin embargo Neuén Es un personaje Que escapa Un poco A eso Y que Y que le da Un carácter Bastante Bastante Humano A lo que es El tema De la causa Mapuche Porque Obviamente Que claro Hay mapuches Que siempre Han sido Guerreros Y la historia Lo relata De esa manera Pero Pero en el caso De Neuén Se busca Un poco También Humanizar Todo lo que es El tema El tema De los mapuches Y romper Con estos estereotipos Tan Tan clásicos Absolutamente O sea A mí Cuando yo Me hablaron Del personaje Y leí el guión Y el guión Está bien Está súper bien Narrado El arco dramático Del personaje Entonces Se muestran Los distintos puntos De vista Hay mapuches Que son más radicales Entonces Entonces De Neuén De Neuén Tal medio Es un mapuche Pacífico Entonces A mí me interesó Que si bien En el transcurso De la historia Se convierte En un guerrero Y por circunstancias De la historia Tiene que tomar El mando Y tiene que pelear Pero en un comienzo Él cree en la paz Y yo siento Que ese es mi punto de vista También De donde construyo El personaje Y lo que un poco Estudié Uno nunca le alcanza En tiempo Para estudiar lo suficiente Pero esa es la visión Que yo quise interpretar Desde el mapuche De Neuén ¿Y qué edad tiene El mapuche? 24 Tendrá 24 Un joven Un joven Claro Que nació con los españoles O sea Ya estamos hablando De un periodo histórico En que ya había una mezcla O sea Nos estamos hablando En el principio de la conquista Donde no se conocían Y que el español Para el mapuche Era raro Era un semidios No Aquí hay un conocimiento Hay una entrega De conocimiento mutuo Mapuches viven En ese fuerte Juana Que es mi Mi mamá Que es una machi Trabaja para los mapuches Entonces Y yo entro El fuerte Salgo El personaje De Benjamín Vicuña Que es como un mestizo Que trabaja Para los españoles Tiene un gran Lazo de amistad Conmigo Entonces Yo siento Que eso es lo interesante Neuén Que se muestra Un mapuche Conciliador Pacífico Y que es la esencia Del mapuche Si el mapuche Pelea porque Defiende su tierra En si mismo En esencia El mapuche No es un guerrero El mapuche Está preocupado De su tierra De su naturaleza De estar en paz Con su cultura Pero Claro Uno lo ve ahora A los mapuches Que luchan Por todo lo que están luchando Y Espero Porque han sido Llevados A ese extremo Porque ya no hay Diálogo Gastón Esta pregunta Me pidieron Que te la hiciera Porque En la serie Se ve A un Neuén Físicamente Bastante bien dotado Y se ve A Neuén Con un pelo Bastante largo Propio Del personaje Pero la pregunta Que me pidieron Que por favor Te hiciera ¿Ese realmente Es tu pelo? Si Estuvimos trabajando No Es una peluca Es peluca Es peluca Si Porque Porque Bueno Las series Se graban Se graban En distinto No se graban En orden cronológico Entonces Por mucho que yo Me podría haber dejado El pelo largo Y crecer Hay un El personaje Hay un cambio físico Sobre todo El pelo Claro La producción No puede esperar A que te crezca el pelo Claro Si El cine funciona así La peluca Funciona muy bien Hay un trabajo De la Margarita No y de verdad Que se ve bien Se ve muy real Y de verdad Que me pidieron Que yo me digas Ay que yo tengo la duda ¿Por qué no le preguntes Si de rara el pelo Bueno le voy a preguntar Ya me escuchaste Ya Tú que me dijiste Que le hiciste esa pregunta No pero es peluca Es peluca La pregunta Y otra de las cosas Que llama mucho La atención En esta serie Son Las verdaderas escenas De acción Donde se movilizan Donde hay combate Donde hay escenas de guerra ¿Qué tan desafiante es eso físicamente Para un actor como tú? Si fue bien Fue muy entretenido De partida Porque yo creo que El sueño de cualquier actor Es andar a caballo Y andar dándose Las de William Walla Y peleando Y más Representando un mapuche Entonces Pero si Un gran desafío Uno tiene que estar preparado Físicamente Yo igual Para hacer aneguento De que subir 8 kilos Para representar Subir 8 kilos Subir 8 kilos Representar un guerrero Entonces Entonces Es un personaje Que Que claro Que cabalga Que maneja De un guerrero Entonces Eso se tiene que notar Se tiene que notar De alguna manera Y claro La escena de acción Porque además Claro En las grandes producciones De Hollywood Normalmente Los grandes actores Utilizan dobles De acción Y todo Pero en este caso No Aquí Yo por lo menos Y claro Nosotros tuvimos Cursos de equitación Tuvimos cursos De pelea De También estuvimos Si bien No se habla tanto En Mapungún Pero tuvimos cursos De Mapungún Con un profesor Mapuche Para conocer un poco La conmovisión Independiente De lo que uno pueda Estudiar por sí solo Pero para unificar Un poco Todos Tuvimos Tuvimos varias reuniones Con este profesor Todos los que interpretamos Mapuche Para encontrar Un lenguaje en común Entonces Fue un gran desafío Y claro Las escenas de acción No solamente para los actores Sino que para el director Para el camarógrafo Son un gran desafío Porque requieren Muchas personas Un nivel coreográfico Importante Y Y Y uno lo ve En la serie Y se ve muy pro Se ve muy Estándar internacional Absolutamente Pero cuando tú hablas Gastón De un De un Despliegue coreográfico Cuando nosotros Escuchamos la palabra Coreografía Inmediatamente la asociamos Al baile A la danza Cuando Cuando se habla De coreografía En este En este tipo De escenas Se puede decir Que cada movimiento Está ensayado Está Está digamos Coordinado Para que se vea Así en la cámara Sí Absolutamente O sea Depende también No es que se pongan A pelear No Está todo planificado Hay todo un ensayo Hay una planta De movimiento Que se marca Y sobre todo En Hay unos planos Que 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 hicimos Que son Planos secuencia Entonces Planos secuencia Planos de 5 minutos 3 minutos En donde La cámara Te sigue Y tú Tenés que Hacer una escena Ensayada Que es prácticamente Una coreografía Y no solamente Tuya Sino que el camarógrafo Que te siga Que justo Cuando tú Llegas a este punto Tenés que girarte Y el camarógrafo Se tiene que girar Y el del sonido Tiene que desaparecer Y los extras Justo en ese momento Tienen que Atacar Y tienen que irse Y tienen que aparecer Son escenas De De Que hay que estar Muy concentrados Donde todos Tenemos que estar Buscando Digamos Esa sincronización Que tiene que ser Casi perfecta De una altísima Claro Y lo otro También está en el montaje Que hay muchas escenas Que se grabaron No sé Cuando nosotros Sitiamos el fuerte Hay muchas escenas Que se grabaron Al principio Y otras al final Y hay un trabajo De montaje Muy importante Que es donde Esos dos minutos Lo que conocemos Como la edición Claro Donde dos minutos De esta escena Se mezclan con esto Y se arma una gran batalla Pero Si son escenas Muy entretenidas Pero que uno Tiene que estar Muy concentrado Y una concentración De todo el equipo En el fondo Gastón Y las escenas De combate Cuerpo a cuerpo Porque en esta En esta serie La verdad es que Vimos escenas Violentas Se ve sangre Se ve mucha sangre Y se ve un nivel De violencia Bastante explícito Para nosotros Es fuerte verlo ¿Cómo es para ustedes Hacerlo? Si uno Por lo menos Para mí Uno siempre está ¿Te afecta De una u otra manera La sensibilidad o no? No Es que uno ve Todo el proceso Uno ve cuando Están construyendo Las máscaras O las O las cabezas De látex Entonces uno Uno ve eso Ve los efectos De la sangre Claro Para el espectador Obviamente es fuerte Porque uno Porque uno no ve Lo que hay detrás A uno Como yo siento Que le quita Un poco Ese impacto Porque uno Vio el trabajo De atrás Entonces Sabe que es mentira Sabe que es mentira Igual uno lo ve Y yo lo vi Cuando lo Digamos Lo vi ya montado El capítulo Claro Uno igual Le impacta Porque Pese a que uno Tiene la información Detrás Claro Como Se ve súper real Pero eso tiene que ver Con un trabajo Netamente maquillaje Del equipo de maquillaje De vestuario Que por eso Yo siento que Todo el estándar Está súper bien Está muy Un estándar muy alto En todo nivel Y todo Todo el equipo técnico Somos chilenos Son chilenos O sea Eso habla de que Hay mucho talento Que faltan los proyectos Importantes Que nos desafíen Como artistas Como Como director Como actor Como camarógrafo Como director de foto Como vestuarista Faltan esos proyectos Para Darnos cuenta Que Podemos hacer cosas importantes De calidad Con Con un tema importante Donde se reflexione Entonces Yo quedé muy contento Y todos los que hicimos Sitios Estamos muy contentos Por el resultado Gastón Pero en este programa He tenido la oportunidad Bueno Siempre tengo la oportunidad De tener la más amplia Diversidad De invitados Y en general He tenido La oportunidad De Tuve la oportunidad En el momento Que se Que se estaba haciendo La serie El reemplazante De entrevistarte a ti De entrevistar A otros personajes De la serie El reemplazante Y he tenido La oportunidad De tener Otros personajes Otros actores Que han hecho Importantes series Y Y lo primero Que se me Se me viene a la cabeza En ese sentido Es que Parece Parece que El cine chileno Está pasando Por un momento De cierto Estancamiento A nivel De proyectos Y están proliferando Mucho Estas series Que son realmente Series de una muy buena Factura Pudimos ver Hace muy poco Sudamerican Rockers Que la verdad Es que Yo Yo me Yo me planteo Al verla El hecho De que si Si estas series Con ese formato Con ese nivel De libreto Con ese nivel De desarrollo De personajes Con esa calidad De actores Que realmente Estamos viendo Porque estamos viendo Realmente una calidad De actores impresionantes Y actores debutantes Me refiero Parece ser que El verdadero nicho De las producciones Audiovisuales En Chile Son las series Si yo creo que Eso es un fenómeno Mundial No solamente en Chile Yo creo que Las series Están tomando fuerza No solamente Aquí en Chile Sino en el mundo En Estados Unidos Uno ve actores De cine Que están haciendo Más series Que películas Porque yo siento Que son Es un formato Que quizás Es más accesible Donde hay un trabajo De personaje Más largo Y más tiempo De trabajo Hacer una película Es muy complejo Porque Juntar Si es que no te ganas Algún fondo Es juntar Juntar Las lucas Por ejemplo Nosotros le hicimos Camaleón Que es una película Con crossfunding Y la película Está lista Pero ahora viene Otra etapa Que es la de postproducción Que es aún más cara Que la realización De la película Y pueden pasar Dos años Aquí una película Esté estancada Y esté buscando productor Antes de que podamos Verla en el cine Antes de que la podamos Entonces yo creo Que la televisión Tiene ese impacto También Que se pueden hacer Cosas de calidad En menos tiempo Y igual de importante También hablando De temas sociales Temas de país Porque cuando nosotros Veíamos el reemplazante De hecho Y de hecho Al ver Sitiados También Pudimos Pudimos ver Series Y Y Contextos Audiovisuales Que si uno Que si uno piensa Que si esto hubiese sido Un largometraje Perfectamente Podrían postular Y lo digo Sin ningún pudor Creo que podrían Postular perfectamente Como mejor película Extranjera En cualquier festival Claro Darse el tiempo De comprar una entrada Sino que De prender la televisión Y ahí está la serie Entonces yo siento Que eso es lo bueno De la serie Que se logra Un producto de calidad Y que todo el mundo Puede acceder Porque una de las cosas Que a mi realmente Me llama la atención Porque nosotros Hemos visto series Acá en Chile Que han durado 8, 10, 12 capítulos Algunas incluso Como la serie Samudio Que duró 4 capítulos Pero que son realmente Unos trabajos impresionantes Son películas Son verdaderas películas Cada capítulo es una película Exactamente Pero hemos podido ver Por ejemplo A través mismo Del canal Fox Hemos podido ver Series que han durado Años Y que se siguen Incrementando Que se siguen Incluyendo Personajes Porque parece ser Que la franquicia Resulta bastante exitosa Claro Eso también El otro El punto fuerte De la serie Es que Una historia Tú la puedes contar Y puedes seguir contándola Y puedes enfocarte En un personaje Y puedes sumar Otro personaje Y Insisto Está mucho Más accesible A todo el espectador Y claramente Yo siento que Sitiado Fue un experimento Que resultó muy bien Y Y que Sus estándares De calidad Son internacionales Y que Obviamente Lo que viene ahora Para todo Va a ser un aprendizaje Y un modelo A seguir Que se pueden hacer Cosas importantes Y De eso se trata También Como que la televisión Igual tiene Genera tal impacto La televisión Es tan masiva Que Lo que uno Entregue Tiene que ser De calidad Porque está generando Modelos de pensamiento Finalmente El poder que tiene La televisión Es muy importante Y Porque accede Mucha más gente Que Insisto Que En relación al cine Que uno Tiene que pagar Una entrada Tienes que ir para allá Y sobre todo Que se le da muy poca cabida A las películas nacionales Los cines Están dos semanas Una semana Entonces siento Que es importante Que la gente Conozca Conozca El trabajo De los directores Chilenos Y Que salen Temas importantes Del reemplazante Se habla de un tema Súper importante Que era súper contingente Y se muestra Una realidad Como nunca se había mostrado Siento que Sitiados también Tiene Una historia Que pasa en Chile Parte de nuestra historia Se muestra Nuestro pueblo originario Se muestra La conquista De un lugar De mucha calidad Entonces Siento que Importante Lo que se está haciendo Y claramente Sitiado va a ser Un modelo Para lo que viene Gastón Pero Tal como Como tú lo mencionas O sea Si de contingencia Si de contingencia Se habla Digamos Esto La verdad Es que Muestra un hecho histórico Pero que si lo traemos A la realidad La verdad Es que resulta Bastante vigente Que es Todo lo que es La temática Mapuche Y todo lo que es La lucha Mapuche Que nos acompaña Hasta nuestros Días ¿Cómo ¿Cómo has percibido La respuesta? ¿Y cómo sientes En realidad Que esto En definitiva ¿Cuál crees Que es el efecto Que va a generar En la imagen De la gente? Perdón ¿Cuál es el efecto Que va a generar En personas Como nosotros Digamos Sobre la visión Que tenemos De los Mapuche? Yo creo Que se va A lograr Una identificación En general Con Sobre todo Con la historia Mapuche Con la historia Que pasa Ahí en la serie Digamos En personajes Los personajes De todos los otros Que interpretan Mapuche Porque siento Que está hecho Con mucho respeto Está hecho De un lugar Donde el estereotipo No está Donde se muestran Los distintos puntos De vista Mapuche Mucho más radicales Personajes más Diplomáticos Más Más conciliadores Entonces Y el pueblo Mapuche Queda súper bien parado Y yo Estuve hablando Con Con gente Que Que la vio Y gente Mapuche Y los mismos Asesores De la serie Y ellos están Muy contentos Porque hay un respeto No se muestra El Mapuche Primitivo Salvaje Que lo que Desde chicos Nosotros nos hicieron creer A través de los libros De historia Con lo que Con Con toda la educación Que nos ha dado De ese pueblo Del pueblo Mapuche Y claramente Un conflicto Que está ahora Y que se muestra En la serie Y yo tampoco Quiero hablar Mucho de ese conflicto Porque no soy Quien para hablar Del conflicto Mapuche Yo soy solamente Un actor Que interpreta a Mapuche Y que lo hice Con mucho respeto Y que ahí está Mi discurso Finalmente Si uno ve la serie Por completo Está súper claro Lo que yo quiero decir Como que siento Que hablar De lo que yo quise decir Como que Le quita peso Lo que hice Y no me siento Con la Como con la Con la seguridad Y siento que Falta un respeto Si me pongo A hablar del tema Mapuche Porque siento Que desconozco Muchas cosas Y no soy Para nada Un activista Mapuche Y no voy A las marchas Mapuche Si tengo Mucho respeto Tengo grandes Amigos Mapuche Y mi discurso Y mi discurso Está ahí Ahí está Mi reflexión En mi personaje Y creo que Eso es lo que Trato de Por ahí Perfilarme yo De que mis personajes Hablen más De lo que yo pueda decir Porque en definitiva Los comentarios Que se hacían Cuando supimos Que se estaba Rodando esta Producción Es que esto Definitivamente Era una serie Política Si Yo creo que Decir que Política Quizás ser Un poco Pretencioso De lo que Se quiera lograr Con la serie La serie Es una historia De amor Básicamente De un amor Prohibido Que se Se muestra En un contexto Que es 1500 y tanto En esta revolución Mapuche Pero esta historia Perfectamente Podría haber pasado En México Y en Perú Y la lucha De los pueblos indígenas En casi toda Latinoamérica Es la misma Entonces muy universal Si se muestran Cierta Se muestra El pueblo mapuche En su esencia En su cultura En su como visión Pero no deja de ser Televisión No deja de ser Una serie de ficción Que está basada En un hecho histórico Pero tampoco Se quiere hacer cargo De un conflicto Mi personaje tampoco Yo creo que se haga cargo Y que con Nehuen Se van a solucionar Todos los problemas Si bien yo creo que Ayudar porque Es una arista Que no se ha mostrado En la televisión Ni en la audiovisual Del pueblo mapuche Entonces Y que está hecho Con mucho respeto Insisto Y el pueblo mapuche Queda súper bien parado Pero eso Es una representación Histórica Porque en definitiva Quienes conocemos La historia Sabemos que Obviamente esto Ocurrió En este contexto Pero no podemos Reconocer ciertos Personajes de la historia No tenemos No tenemos Un Pedro de Valdivia Pero hay un Si Hay una mezcla Entre ficción Y Hay ciertos referentes Pero en definitiva Tampoco se hace cargo De la historia Pero hay personajes históricos Hay dos toquis Que aparecen en la historia Que son Ancanamón Y Pelantaro Que existieron Ahí está el gobernador Oñez de Loyola Que lo interpreta El Erto Pantoja Que también existió Y que Y se muestra Se habla del desastre Curalabo La victoria de Curalala Que ocurrió En 1598 Y Y ese es el contexto Mi historia De Persona De Bueno existe De Juan de Sala Tampoco existió Personaje que hace Vicuña tampoco Entonces claro Es una historia De ficción De amor Que se nutre De este contexto histórico Y que Que potencia Esta ficción Y que crea Una nueva ficción En el fondo Pero que perfectamente Podría haber ocurrido Absolutamente Absolutamente Porque hay un trabajo Histórico De Desde el vestuario De los españoles Desde la comovisión De los mapuches De que se muestra La ruca Se muestra Se muestra La cultura La ceremonia Hay un machitún Hay un nombramiento De toqui Y eso no está hecho Al azar Hay un estudio De que Si bien siempre va a ser Televisión Y funciona o no funcione Pero si Hay un estudio detrás Hay una profundidad Hay un trabajo Hay un respeto Por lo que se está haciendo Gastón Una de las críticas Que más se hace En estos momentos Es el hecho De que Series Con este nivel Que realmente Nos gusta mucho ver Siempre Las pasan En televisión abierta A unos horarios La verdad Es que Resultan casi Prohibitivos De verla ¿Cómo Ustedes Reciben eso? Si Yo creo que Poco a poco Las series Van a Tomar un nicho Más importante Y yo creo que La gente Se da cuenta Los productores Los cineastas Se van a dar cuenta Que finalmente Es lo que viene Que yo siento Que poco a poco Las teleseries Por a nivel de tema Están quedando Un poquito obsoletas Porque Si uno ve una serie Y ve una teleserie Claramente La calidad del producto Distinta Porque hay más tiempo Para hacerla Es tan simple como eso Porque hay más tiempo Hay más profundidad Entonces En el caso De De Sitiado Va a ir un horario prime Va a ir el domingo Después de la noticia Las vi un cuarto De la noche Por TVN Entonces Se le está tratando De posicionar Y es lo que está haciendo Quiere hacer TVN también Como posicionar Sus series Y que la gente Las vea Y finalmente Son proyectos CNTD Que hay plata Del gobierno Para hacer las series Entonces Que Que justo Que todos Las podamos ver Porque finalmente Es nuestra plata Entonces Encuentro claro Una falta de respeto Que las series Las dan a las 11 y media A las 12 de la noche Porque muy poca gente Que la ve Y claramente Esta serie Abordan temas Y reflexión Y discusión Y puntos de vista No están solamente Para entretener Sino que Muestran modelos De conducta Muestran personajes Esta serie histórica Muestra la historia Y yo siento que Una serie Que perfectamente La pueden dar En un colegio Y hablar de la historia Y hablar del conflicto Porque está Abordada desde una profundidad Sigue siendo televisión Sigue siendo un producto Pero hay un tema Hay una profundidad Hay una reflexión Y además Que sin duda Que esto también Vende imagen país O sea De una u otra manera Vendemos Chile Al exterior Esta serie Se está pasando En muchísimos países Y la verdad Es que así También nos reconocen En otras partes Gastón ¿En qué te veremos Próximamente? Bueno yo Actualmente estoy Con una obra Que se llama La muerte de la imaginación Que es un fondar Que la dirige Rodrigo Canales El texto de Antonio Sisi Y estamos en el Teatro El Puente Hasta el 25 de julio Terminé de grabar Hace poco Una serie Que se llama Luchas gigantes Que va a venir Después de Sitiado Que yo interpreto Un carabinero Y que también Es una serie muy social Con temas contingentes Aborda la corrupción política Que son los mismos creadores Los mismos creadores De los reemplazantes Y va a interpretar A un carabinero A un carabinero Todo lo que conlleva eso Y también mostrando Una humanidad Y claramente Ahora los carabineros Están en tema de juicio En tela de juicio Absolutamente La sociedad O sea Uno ve a un carabinero Y es como Abusador Entonces también En la serie Yo creo que me meto Un poquito de la pata A los caballos Porque también Trata de mostrar El otro lugar No Y va a ser Va a ser bastante Va a ser bastante Especial verte Carabinero O sea Claro Después de haber interpretado Un narcotraficante A lo mejor En ese personaje Te voy a llevar preso Al Claudio Digamos Claro Se mezclan Los dos personajes El impulso Claro Pero es un carabinero Que se muestra también En su cotidiano Hay un El personaje Sufre Algo importante En su vida Se le muere un pariente Entonces Alcohólico Entonces Mostrar a un carabinero Alcohólico Al tiro Uno Se entra en la pata De los caballos Y hay temas A partir de eso Hay temas Pero sin duda Que te estás haciendo De un sello De un verdadero actor dramático De un verdadero actor De carácter Esa es la senda Que le gustaría seguir Sí Absolutamente Absolutamente Eso es lo que Y uno lo ha buscado Y también Por circunstancia La vida O sea Y ahora también La película Camaleón Que también Que es una historia Muy buena Que yo me acabo De juntar con el director Y vi unos cortes Y está muy buena Está muy perversa La película Con un nivel De realidad Importante Y claro Yo poco a poco O sea En el fondo Siempre creo Y uno Yo soy de la idea Que uno lo que quiera Lo puede hacer Hay un riego Y hay un sacrificio Y hay uno Que uno tiene que dejar Muchas cosas Pero yo claramente Quiero perfilar Mi carrera para allá Para un actor dramático Un actor de carácter Y que Y que no hacer O sea No hacer tanto Sino que hacer menos Pero de calidad Y que todos mis personas Que sean distintos O sea Que uno logre la transformación Para mí ese es mi efectivo O sea Que ojalá que la gente diga No puede ser él Lo que me pasa Con el Claudio Que no pero él es actor No es actor Y como Yo pensé que era un flight De La Pobla Claro Entonces Eso es lo que yo busco Que no se vean los hilos De las maquetas No se vea la marioneta Que vea uno un ser humano Según un ser humano Y digo Y uno si pucha Si tiene que adelgazar Tiene que engordar Es parte de la pega Y me han llegado Gracias a Dios Los proyectos Donde he podido Desarrollar El perfil Que yo quiero Donde me estoy perfilando En el fondo No y donde Definitivamente Estás teniendo Un notable éxito Y sin duda Una carrera Que sin duda Te traerá Muchos éxitos Gracias Gastón Salgado Por estar con nosotros En esta edición Y la verdad Es que Siempre es un placer Tenerte acá En programa El Debate Y que te vaya excelente En todo Y obviamente Te comprometo A que sigas viniendo Contándonos De tus proyectos Bueno Nos tenías Bastanta No Claro Cómo nos vamos a ver Cada dos años Digamos Porque la gente Siempre me pide Y cuándo Invitar al Gastón De nuevo Bueno aquí Ya lo invité De nuevo Para que no me sigan Mandando correos Y cosas así Sí porque uno aparece Cuando aparecen los proyectos Los proyectos Que uno Lo que yo he aceptado Son proyectos largos Pero a mí Yo muy feliz De esta instancia De preguntarme De entrevistarme Siempre un agrado De estar contigo Y a uno también Le sirve también Para entender los procesos Verbalizarlo Hablarlo con alguien Y sobre todo Para que la gente Lo escuche Y más o menos Conozca lo que uno hace Y que uno lo hace Con mucho amor Y con respeto Y que hay un trabajo Detrás muy importante Y que finalmente Exactamente Para conocer Esa intimidad Esa trastienda Que hay detrás De estos grandes proyectos Que tanto disfrutamos Pero que también Queremos conocer Justamente De quienes son Sus personajes De quienes son Sus protagonistas Claro Yo feliz Roberto Así que cuando quieras Venga de nuevo Nomás Siempre va a ser bien recibido Gracias Gastón Y los dejo a todos Invitados Para continuar Con nosotros Por Radio Fénix Chile Cada sábados Y domingos A las 16 horas Y por nuestra señal oficial www.programaeldebate.cl Un abrazo a todos Y nos vemos aquí La próxima semana Ha finalizado Otra edición De nuestro programa Que esperamos Hayas disfrutado Encuentra Todas nuestras ediciones En nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl Y escríbenos A contacto Arroba Programa El debate Punto Cl También puedes Seguirnos En nuestras diferentes Redes sociales Nos encontramos En una próxima edición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!